¡Aplausos! ¡Bueno, bueno, bueno! Buenas noches a todos. Vamos a cantar un poquito de publaría. Y después os contaré una cosita que me pasó en Roma en 1904. Para todos ustedes. ¡Vámonos! ¡Aplausos! 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 ¡Viva! ¡Ale! ¡Ata! ¡Aplausos! ¡Ale! ¡Ala! ¡Ala! ¡Qué toma, qué toma, qué toma! ¡Ale! ¡Qué toma! ¡Ale! Sobreñaron a todos los soleros que lleva cinta detrás en la tenor. ¡Mira! ¡Mira! ¡Dale! ¡Dale! Me tienes que entregar. Cuando entregaron los moros, la llave detenga. ¡Mira! 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 Lo arco en aquella montaña. Yo seme una caña, yo seme un aplomb. ¡Ay, la bradón, la bradón, la bradón te ha de chen, ay! ¡Ay, la bradón, la bradón, la bradón te ha de chen, ay! ¡Mira! 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 De mi peña era que no quiero ver ni señas Y cuando te veo me da la muera el señas ¡Ala! ¡Bang! Cana señas era, cana señas era, cana señas era ¡Viva! ¡Viva! ¡Ata! Cana señas era, cana señas era, cana señas era ¡Ala! ¡Ala! Yo le vi la lloran y tu nombre fue ¡Aquí me guiaré era en el dom ¡Supre tu querés que para ti yo te vi concentrado! Ya no te digo, te extrañas, no puedo vivir. Pilo, 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 lo de mi pan harén, ay, me pongo yo. Pilo, 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 lo de mi pan harén, me pongo yo. Mira. Ata. Ata. Pilo. Hey. Hey. Dale. ¡Ay! ¡Veis! Todos los torreños, todos los torreños, que te pasan y están negras en España. Todos los torreños... Mira, mira. ¡Veis! Mucha gracia. Mucha gracia, de verdad. Uno que llega borracho a su casa, ciego, por la gloria de mi madre, borracho perdido, y entra en el dormitorio y ve a la mujer en cuero completamente. Y un tío en cuero en los pies de la mujer en el suelo. Y dice este, ¡Pecadora! ¿Qué hace ese hombre en el suelo? Y dice la mujer riendo, ¡En el suelo no hace nada! ¡Pero arriba es un monstruo! ¡Cobarde! Uno paseando por el centro de Madrid, muy serio, un mosqueo muy grande, y lo para otro y dice, ¡Pepe! 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 ¿Qué te pasa? Tiene colodas magras, ¿eh? ¿Qué te pasa a ti? Dice, cállate, que tengo una ruina muy grande en mi casa. Llevo 10 años parado, que he trabajado menos que el sastre de Tarzán. Los niños están comidos ropero a pellizco por la gloria de mi madre. Y dice, esto no tiene nada a la vista ahora, no, dice, esto es lo que hace falta, que me pongan los dos mal ahora. Dice, y después tengo un problema muy grande. ¿Qué problema tiene? Dice, que debo 8 millones de pesetas. ¿Cómo? Debo 8 millones de pesetas. Y dice el otro, porque no pide un crédito, lo va pagando a poquito a poco, o si no, déjate la barba. Y dice, este muy serio, con la barba debo 12. ¡Cobarde! Bueno, 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 una señora que llega mayor a la iglesia a hablar con el cura Griján de Yoladina Jatepor, ese pedazo de cura por la gloria de mi madre que quitaba la cabeza de arte, y llega esta señora, no puedo, padre, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Qué le pasa a usted? Tengo un pecado muy grande. ¿Qué pecado tiene usted? Dice, padre, madre, es una guarrerita española en el cuerpo humano. ¿Qué pasa? ¿Qué le ha pasado a usted? Dice, padre, me han violado, padre, me han violado. Y dice el cura, pero, ¿tú qué edad tienes, hija mía? Dice, 65 años. Y dice el cura, pero de eso hará mucho tiempo. Dice, sí, pero me gusta comentarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Le dice una amiga a otro, tu muela visto yo ahora mismo con otro hombre. Y salió corriendo este, al ataque, él salió corriendo y resulta que era el mismo. ¿Cómo no? Este que llega, este que llega a su casa a las 5 de la mañana, dice la mujer, era un cobarde pecador. No hace por buscar la vida, te lo gasta todo. Era un torpedo de los grandes relatos. Te lo gasta todo. Y dice la mujer, toda vergüenza, ¿cómo te atreves venir aquí tú a las 5 de la mañana, a la casa? Y dice este borracho, porque no había otro sitio. ¿A dónde? ¿A dónde has estado tú? Dime dónde has estado. Y dice este, por la gloria de mi madre, joder, joder, joder. ¿Para qué te voy a engañar? He estado con un guayabo, de 20 años, que quita la cabeza de guapa. He sacado una medallita y he estado haciendo una guerrería española con ella. Le hizo la caída de Roma, no te vayas mulio, que me vas a los pideos. Le hizo unas cosas sexuales. Y dice la mujer, ¿qué te entraría a ti en el cuerpo, cobarde? Si tú entrara a tu casa y entrara en el dormitorio y viera a un hombre acostado en tu cama, ¿qué harías tú? Y dice este, yo voy yo, por la madre, cogería el perro y el bastón y lo tiraría por la ventana. Hasta luego, Lucas. Y dice la mujer, y que tiene que ver perro con el bastón aquí, dice, porque hay que estar ciego para acostarse contigo. Hasta luego, Lucas. Bueno, este es Itano, este es Itano por los pueblos de Andalucía con un borrico. Muy bien. No, hasta luego, Lucas. Me quedo, ¿no? Entonces, ese Itano con el borrico, el borrico, cuando lo cogió Itano, pesaba 400 kilos, seis meses, cinco meses, por todos los pueblos de Andalucía, una sequía muy grande que había por aquellos tiempos, se veía la rana con cantiplora, había rana que no había aprendido nada todavía, no vea, este es Itano borracho perdido y con el borrico al lado, el borrico andando de un pueblo para otro y decía el borrico, no corra, no corra, que me veía que hay un tumuela, no corra, no corra. Y el borrico, loco por comer, se quedó el borrico de delgado que se ponía de canto y parecía que se había ido. De verdad. Y pasa Itano con el borrico, vámonos, vámonos, nos queda otro pueblo más y ya nos vamos para la casa, vámonos, y hace el borrico y dice, anda, 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 anda. pasa por el pueblo, ve un circo portátil, un chiquitito y pone un letrero, necesitamos animales bravidos para mantener a los dos leones que hay aquí en este pequeño circo y una pantera que pica más que un pollo en agosto. Queremos pájaros, perros, ahí hay en la puerta ya un hombre con un borrico. Dice, está muy delgadito pero por lo menos para entretener a los leones. Este pidió 500 pesetas al dueño, salió uno muy fuerte del circo, fue el borrico y hasta piqueto. Y cayó el borrico en medio de los dos leones y hace un león a otro. Y hace un león, sí, tú por aquí y yo por aquí, coméndolo ahora mismo. Y hasta aquí los dos leones se acercan los borricos pero el borrico en su tiempo era cinturón negro, carasteca nadie lo montaba y no veo todavía le quedaban esas raíces y se acerca el león y hasta aquí el borrico. Y hasta aquí el león, o mejor. Tú por aquí, yo por aquí. Está cerca, otra vez para comerte el borrico y hasta el borrico así. Y dale, 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 y dice los dos leones, quieto, yo no me acerco más. Y dice el borrico, ahora en la mía, al ataque, seis meses, cinco meses, me lo como, igual. Salió corriendo y se comió los dos leones. Se comió los dos leones y dice el dueño, va a buscar la ruina, cobarde, va a buscar la ruina. Dice, ahí está, no quiero pedir más, ponme duro. Dice, me ha buscado usted la ruina. Se ha comido el borrico los dos leones y tiene arrinconado la pantera. Hasta luego, Lucas. No, pero, no pido, no pido, no pido. No pido. debes, no pido. no pido, no pido, no pido, no pido, no pido. Gracias por ver el video.